Música Ya no de miles de leyendas De historia real De remembranzas y cuentos Para escribirte canciones Ya no de mi alma Siempre seré un libro abierto Después de tomar café Por la mañana contemplarte me siento Y echo a volar la mirada Tragarza blanca por el horizonte abierto Un carrago en una palma Deja escapar su lamento Y le responde el saucer Nostálgico y soñoliento Y el aroma del mastranto Va entre las hojas del viento Perfumando al que transita Sus caminos polvorientos La chiricoca en la mata Le pone gracia y aliento El aruco y el gallino Le entienden en su dialecto Y se oye en el horizonte Un trueno de complemento Y así entre todas las aves Le dan al llano un concierto Y así entre todas las hojas del viento 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 El viento hace que los ojos Entretenidos se detengan un momento Para ver en la distancia El cielo azul que cae sobre el pavimento Llanura del infinito Donde la vista no alcanza a ver por completo Los atajos de caballo Otro de lapas indomables y violentos Por eso llano de mi alma Te extraño cuando me ausento Me hace falta la quecera Rejoca masa y sujeto Y esas labores llaneras Que forman al hombre atento Valiente, activo y con brillo De un espíritu despierto Aquí te dejo mi canto Como un grito en el desierto Acéptalo ya no mío Como un agradecimiento Ya que desde muy pequeña Me diste apoyo y talento Y una voz para cantarte Con melodía y sentimiento Quédese a thirteen enjoy Pa' también pare Y una voz para cantarte Hasta cuando guayabito usted me curucutea Echando mi uña en el cuerpo siento una vaina muy fea Ya de tanto rajuñarme veo la sangre que chorrea Y cuando trato de sanarme él viene y me picotea Hasta cuando guayabito usted me curucutea Echando mi uña en el cuerpo siento una vaina muy fea Ya de tanto rajuñarme veo la sangre que chorrea Y cuando trato de sanarme él viene y me picotea Con este guayabo ya estoy que me acabo como a eliminarlo No encuentro la idea, trato de sanarlo Echándome trago pero lo que agarro es tremenda fea Con este guayabo ya estoy que me acabo como a eliminarlo No encuentro la idea, trato de sanarlo Echándome trago pero lo que agarro es tremenda fea Pama y cuando me despierto estoy tirada en la crea Siendo yo guachamarona, él viene y me padrotea Voy a rejerarme un rato mientras pasa la marea Pero este piezo el guayabo lo arranco yo como sea ¡Suscríbete al canal! Sigue el bendito guayabo ganándome la pelea Los recuerdos de mi negro en mi mente tramolean Con solo ver la botella de aguardiente me marean Y aunque trato de evitarlo, él viene y me lo bloquea Sigue el bendito guayabo ganándome la pelea Los recuerdos de mi negro en mi mente tramolean Con solo ver la botella de aguardiente me marean Y aunque trato de evitarlo, él viene y me lo bloquea Hasta hoy le aguanto a este piezo el guayabo Ya no me la calo, soy quien se restea No tomo más miche, por culpa de él Tiro la botella, pa' que todos vean Hasta hoy le aguanto a este piezo el guayabo Ya no me la calo, soy quien se restea No tomo más miche, por culpa de él Tiro la botella, pa' que todos vean Que por fin mate el guayabo que viene y me chaparrea Porque encontré un morenito que me ama y me toñequea Ya el guayabo no retoña ni aquí en mi pecho florea Bastante vaina me echo y ahora soy yo quien lo arrea Tiro la botella, pa' que todos vean Le estoy pidiendo perdón ¿Qué más quiere que le diga si no me acuerdo de usted? Según y que fue mi vida Y yo a la suya también Y me dice que perdida un día por su amor lloré Mejor se queda tranquilo Y ya no siga diciendo que en su ser me refugié Me parece una ironía Tan difícil de creer Como alguien tan importante en mi memoria no esté Yo no quiero lastimarlo Por favor discúlpeme Aquí estoy echando coco Para ver si un día soñé En sus brazos como dice Que hasta sus labios besé Pero no me da la mente Para pensar que lo amé Yo no quiero lastimarlo Por favor discúlpeme Aquí estoy echando coco Para ver si un día soñé En sus brazos como dice Que hasta sus labios besé Pero no me da la mente Para pensar que lo amé Que hasta sus labios besé Que hasta sus labios besé Que hasta sus labios besé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez de mi corazón un día fue su consentido, por eso le pregunté Y me dijo no hay herida, ni recuerda de un querer Y si alguien le causa pena no quiere saber quién fue Adiós, que le vaya bien, y no diga que fui mala porque no lo recordé Analice si fue mío, hurga dentro de su ser Cómo es que es tan importante y hoy ni su nombre me sé Perdóneme nuevamente, no lo quisiera ofender A lo mejor fue verdad, y por su amor me arrastré No voy a volverme loca Por aquí ando amanecía, limpia y vientrea pa' la foto Hinchona por estar llorando y en Guayaba por un loco Donde andara una racola con mil pasajes llorosos Que así como ando me veo el peta y el orinón Nada gané amando a un ser engañoso Y miren cómo quedé sola y con el pecho roto Por ese largo camino se me perdía poco a poco Y se iba como la brisa por mi llano primoroso Y al ver cómo se perdía, me ponía más pesarosa Porque en mi pecho crecía un guayabo malicioso Este guayabo es diferente a los otros Mientras más como aguardiente se me pone más brondoso Cargado de aquellos recuerdos tan bonitos y amorosos Que cuando llegan a mí, mi pobre alma la destrozo Por eso ando por allí, primo que me desconozco Y el camino que transito se pone más barrialoso ¡Suscríbete al canal! Estos benditos recuerdos de mí hacen un alboroto Y mientras más pasa el tiempo, ahí es cuando más me agoto Si pudiera recoger el lagrimero que voto ¿Cómo será que en la sala de mi ranchito hay un pozo? Pero no sigo amando a un ser engañoso Él está gozando por ahí con un amor y con otro Callavito mala gente, hoy es el día que te mocho Te voy a sacar raíz, pa' que no quede ni el tronco Te voy a dar rapaleña cuando monte en el zancocho Pa' que te vuelva ceniza, guayabito piquiñoso Yo soy criollita llanera, como muy poco que no la corren con grito Y a nadie me le engogoto, no puedo morir por alguien despiadado y venenoso Solo Dios tuvo el derecho de un día morir por nosotros Lo mataron, lo escupieron, siendo un hombre bondadoso Tú mataste este amor, pero pagarás muy pronto Yo soy criollita llanera, como muy poco que no la corren con grito Yo no conozco el amor, pero yo creo que me estoy enamorando Casi no como ni duermo, bendito Dios, no sé qué me está pasando No sé qué me está pasando Siento como coquillita cuando en él yo estoy pensando Cuando en él yo estoy pensando Parece que se está riendo con su picardía mirando Me río solita y mi mamá también se ríe cocinando Ella me dice de qué te está ahí recordando Le digo nada, volteo y me voy cantando Y ella me dice, ay Elisa Que pajaritos por ahí me le están pintando Tal vez serán mil pajaritos los que me están dibujando Pero me gusta como ellos me están tinando Si es pa' caer creo que ella lo está logrando Porque cuando estoy contigo Pierdo el sentido más cuando me está besando Música Música Me la paso despistada hablando sola por donde quiera que ando Deshojando, deshojando margaritas y oliendo rosas las que me voy encontrando Flores que voy deshojando Si me quieres, no me quieres, cada una que voy alando Por ahí la vengo regalando Cada pétalo que acierto le da sonrisa a mis labios Y pienso en ti ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te hallarás pensando? Pensar en mí, ¿qué se estará imaginando? Para con otra, con ella andará paseando Y yo deshojando flores En nombre de él como una tonta soñando Maldito celo Fuera de aquí nadie los está llamando Yo sé que él a mí no me está engañando Sé que me quiere porque yo lo vi llorando Lo vi llorando por mí Aquella tarde que me estaba enamorando La nota de este pasaje que me acompaña el maestro Tiene de alegría un poquito De dolor y sentimiento Tiene el 80% de un guayabo motelito Las lágrimas de mis ojos Veo tan por a alguien que me está moviendo el piso Mi corazoncito sufre Porque esa persona cumple con su esposo un compromiso Dios mío, Dios mío que estás en el cielo Calma los celos que se me salen a gritos Me enamoré de ese hombre Yo no sé cómo ni dónde se dio Pasó este capricho Me decía cosas bonitas Y entre tanta confiancita Me inspiró a darle un pellizco Con su sonrisa tan dulce Se me apagaban las luces Entre besito y besito Me decía cosas bonitas Y entre tanta confiancita Me inspiró a darle un pellizco Con su sonrisa tan dulce Se me apagaban las luces Entre besito y besito Qukillize bien Segundaarnudo Su sonrisa tan dulce En elner retrouver Entre besito Entre besito Podría Buena Axel Su sonrisa tan dulce Así que Arrita Si Apagaban las fuentes Y 있는 Pepe Y Y 어디 labak El Sur Voy a salir de tu vida, no quiero ser la querida de este romance bonito Aunque yo esté enamorada y me muera en Guayabada A mi canción te la dedico, así yo besé a otro hombre Nunca serán los mismos labios dulcitos Tu esposa está de por medio, nuestro problema es de serio Adiós, cara de angelito, te voy a dar veinte puntos Porque conmigo llenaste los requisitos Me hiciste sentir mujer hasta en el mayor placer llevándome al infinito Voy llorando a mi fracaso, siempre extrañaré tu brazo, tu caricia morenito Pero probé una experiencia que de los hombres casados saben los besos más ricos Voy llorando a mi fracaso, siempre extrañaré tu brazo, tu caricia morenito Pero probé una experiencia que de los hombres casados saben los besos más ricos ¡Suscríbete al canal! Sábana del Alto Sábana del Alto Pintan poema con pincel hechicero 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 Música ¡Suscríbete al canal! Pintan poema con pincel hechicero Son leyenda Son leyendas tus caminos con sus vivencias escritas en cancionero Parece un libro que se llenó con esmeros Pintan poema con pincel hechicero con pincel hechicero con pincel hechicero ¡Suscríbete al canal! Pintan poema con pincel hechicero Música Pintan poema con pincel hechicero Pintan poema con pincel hechicero Pintan poema con pincel hechicero Me decía cosas bonitas y entre tanta confiancita me inspiró a darle un pellico Con su sonrisa tan dulce se me apagaban las luces entre besito y besito Música 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 Voy a salir de tu vida Ya no quiero ser la querida de este romance bonito Aunque yo esté enamorada y me muera en guayabada Mi canción te la dedico Así yo besé a otro hombre Nunca serán los mismos labios dulcitos Tu esposa está de por medio Nuestro problemista es serio Adiós, cara de angelito Te voy a dar veinte puntos Porque conmigo llenaste los requisitos Me hiciste sentir mujer Hasta en el mayor placer Llevándome al infinito Voy llorando a mi fracaso Siempre extrañaré tus brazos Tus caricias morenitos Pero probé una experiencia Que de los hombres casados Saben los besos más ricos Voy llorando a mi fracaso Siempre extrañaré tus brazos Tus caricias morenitos Pero probé una experiencia Que de los hombres casados Saben los besos más ricos Bueno maestro Carlos Abreu La caimana que ronca Con la voz de Elisa Guerrero La veguera Por acá por Telellano Canal 7 como siempre Defendiendo nuestro Conflor nacional Con la voz de Elisa Guerrero La caimana que ronca Soy la caimana que ronca En el caño Boralú En el caño Boralú Soy ligera y pego duro Porque practico confú Y el día que yo me dispongo Me agarro más que un ramplú Me agarro más que un ramplú Cuando salgo a parrandear Y me brindan gratitud Me divierto más que un pión Y la cabeza un mechú En la cabeza un mechú Manirito No es madroño Ni guayabito es bozú Ni guayabito es bozú Enfermera no es doctor Ligándoles autobús Pelé con un maracucho Barrigón y mollejú Pegué un grito en Venezuela Y se escuchó en el Perú Tuve una pelea en Machique Con un cacique guayú Voy a comprar un avión Para llegar a Moscú Nadando cruce el Arauca El Meta y el Yaguazú El perro que come sapo Se pone flaco y huesú Caricares no es amuro Ni el aruco es avestru Ni el aruco es avestru Con un aguero Nunca es tigre Pero los dos son colú Dicen que el que come iguana Algún día le manapú Algún día le manapú Yo siempre me encuentro bien Y tengo buena salud Porque fui criada en mi tierra Con mazamorra y virú Con mazamorra y virú El mundo se puso oscuro El día que murió Jesús La noche que yo nací Llegué solita y en nub El león es un bicho feo Por lo grande y como tú El mono por lo gracioso El pescado por lo agayú Dicen que el oso palmero Por las uñas muy filú Pero yo soy más bellena Que el burro viejo echapú ¡Suscríbete al canal! 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 Mi gabán se la pasaba Con el gabán de Anarú Con el gabán de Anarú Pero se vino de apura Y se fue pa' mi tizú Los hombres ya no me quieren Porque yo no soy rielú Porque yo no soy rielú Pero yo sigo cantando Porque esta es mi gran virtud El terecai por lo liso Y el oso por lo pelú El oso por lo pelú Conocí a Ramón Copeta El macho es María Jesús El macho es María Jesús Todo el que anda maleteado Siempre le dicen musiu El que quiera roca nueva Que vaya donde chamu El mata pa' lo asombrío Por lo grande y ramalú El ganao cuando está enfermo Es muy flaco y garranchú Chihuire no corre mucho Por lo grande y lo patú Cuando voy pa' San Cristóbal Me paro un buen rato en Q Dicen que el silbón espanta Por lo grande y canillú Por lo grande y canillú Yo me enamoré de un indio Que se llamaba Macú Yo miré un pleito en burón En una mata de bambú En una mata de bambú Un caché como diciéndole Al galápago con chú Yo soy como la lechuza Que anda de noche y sin luz Que anda de noche y sin luz Saco una tarea a las once Con un machete jamú Mi compadre tarotaro Lo llamaba en el cachú Porque la mujer le puso Los cachos de un buey pelú Un sapo se puso bravo Porque lo pico un zancú Se tiró por un barranco De animal tan de estarú Me puse a fabricar un santo Pero quedó muy ojú Cabezón y brazos cortos Que se parecen a tu Y mis amigos amantes Por allá viene el que me tiene De cabeza en un precipicio El que no hace que yo prospere Por echarme ese maledicio Yo lo llamo y no le interesa Pues me ve como un desperdicio Esta cruz primo si me pesa Y estoy casi que pierdo el juicio La botella es mi compañera La borrachera mi gentilicio Este guayabo quiere matarme De apabullarme y agarro el vicio Me está matando poquito a poco Que como loca duermo en el quicio Guayabo ingrato déjame quieta No me atormente busca otro oficio Guayabo ingrato déjame quieta No me atormente busca otro oficio ¡Gracias! 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 Quiero salirme de esta tristeza Pero nadie me dé el indicio Continúo por ahí dando vueltas Y el guayabo es de su inicio Cuando duermo sueño con él Y en el sueño que lo acaricio Me despierto sola y llorando Recordando un sueño justicio La botella es mi compañera Y en mi guerra es el armisticio Con el alcohol a mi corazón Le voy sellando el cruel orificio Quiero gritarle que lo olvide Cariño ingrato pero es mi asfixio Guayabo ingrato déjame quieta No me atormente busca otro oficio Guayabo ingrato déjame quieta No me atormente busca otro oficio ¡Gracias! 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 Palante quien dijo miedo Coge mi perro sultán Porque yo canto criollito Cuanto me criticarán Yo llevo mi vida al paso Porque nunca cargo afán Dale trapeado Dale trapeado a Leocorona Nos vemos en gorro sucio ¡Gracias! 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 A mi espalda una serpiente y a mi derecha un caimán A mi izquierda un toro bravo de la cría de Juan Farfán De la cría de Juan Farfán, en un parrando con arpa Mis hazañas quedarán, que me vaya o que me muera Ese mal me desearán Ese mal me desearán, Dios y la Virgen María Yo sé que me cuidarán, en un barco en alta mar Hago la del capitán, y si enfrentara una guerra Difícil me vencerán, el que me zumba y me pele Rápido lo enterrarán, en el aire y en la tierra Yo soy como el gavilán, la verguera es invencible Cuántos no comentarán, y el día que yo me muera Muchos los que llorarán, y los que me tienen rabia De la alegría saltarán, si tratan de acorralarme Los corrales se caerán, así son los botalones De corazón de esa man Por la orilla del río Anda del río, anda del río, va pasando un canoero Y al ritmo de su palanca, de su palanca se lleva mi pensamiento Por la orilla del río, anda del río, va pasando un canoero Y al ritmo de su palanca, de su palanca se lleva mi pensamiento Canoero de caicara, sigue navegando atento Ve y dímela el amor mío cuando llegue a ese puerto Que si no regresa pronto, me matará el sufrimiento Canoero de caicara, sigue navegando atento Ve y dímela el amor mío cuando llegue a ese puerto Que si no regresa pronto, me matará el sufrimiento Que si no regresa pronto, me matará el sufrimiento Que si no regresa pronto, me matará el sufrimiento Que si no regresa pronto, me matará el sufrimiento Canoero, canoero, ay canoero, por qué navegas tan lento Apura más tu palanca, ay canoero, a ver si llegas a tiempo Canoero, canoero, ay canoero, por qué navegas tan lento Apura más tu palanca, a ver si llegas a tiempo Abre tu vela en el río para que le arrastre el viento Llevo una herida en mi alma y un dolor aquí en mi pecho Que me dejó ese querer a causa de su desprecio Abre tu vela en el río para que le arrastre el viento Llevo una herida en mi alma y un dolor aquí en mi pecho Que me dejó ese querer a causa de su desprecio Abre tu vela en el río para que le arrastre el viento Soy la caimana que ronca en el caño Boralú En el caño Boralú soy ligera y pego duro porque practico confú Y el día que yo me dispongo me agarro más que un ramplú Me agarro más que un ramplú cuando salgo a parrandear y me brindan gratitud Me divierto más que un piojo en la cabeza un mechú En la cabeza un mechú manirito no es madroño ni guayabito es bozú Ni guayabito es bozú enfermera no es doctor Digándoles autobús pelié con un maracucho Barrigón y mollejú Pegué un grito en Venezuela y se escuchó en el Perú Tuve una pelea en Machique con un cacique guayú Voy a comprar un avión para llegar a Moscú Nadando cruce el Arauca, el Meta y el Yaguazú El perro que come sapo se pone blanco y huesú Caricares no es amuro ni el aruco es avestru Ni el aruco es avestru Punaguaro nunca es tigre pero los dos son colú Dicen que el que come iguana algún día le manapú Algún día le manapú Yo siempre me encuentro bien y tengo buena salud Porque fui criada en mi tierra con mazamorra y virú Con mazamorra y virú El mundo se puso oscuro el día que murió Jesús La noche que yo nací llegué solita y en nub El león es un bicho feo por lo grande y como tú El mono por lo gracioso, el pescado por lo ajayú Dicen que el oso palmero por las uñas muy filú Pero yo soy más belleca que el burro viejo hecha a bú ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! Mi gabán se la pasaba con el gabán de Anaru. Con el gabán de Anaru pero se vino de oscura y se fue pa' mi tisú. El ganao cuando está enfermo es muy flaco y garranchú. Chihuire no corre mucho por lo grande y lo patú. Cuando voy pa' San Cristóbal me paro un buen rato en Kiu. Dicen que el silbón espanta por lo grande y canillú. Por lo grande y canillú yo me enamoré de un indio que se llamaba Macu. Yo miré un pleito en burón en una mata de bambú. En una mata de bambú un caché como diciéndole al galápago con Chú. Yo soy como la lechuza que anda de noche y sin luz. Que anda de noche y sin luz. Saco una tarea a las once con un machete jabú. Mi compadre tarotaro lo llamaba en el cachú. Porque la mujer le puso los cachos de un buey pelú. Un sapo se puso bravo porque lo pico un zancú. Le tiró por un barranco de animal tan de tarú. Me puse a fabricar un santo pero quedó muy ojú. Cabezón y brazos cortos que se parecen a tú. Cabezón y brazos cortos que se parecen a tú. Me agarro más que un ramplú. Me agarro más que un ramplú cuando salgo a parrandear y me brindan gratitud. Me divierto más que un piojo en la cabeza, un mechú. En la cabeza un mechú, manirito. No es madroño ni guayabito, es bozú. Ni guayabito, es bozú. Enfermera no es doctor, digándoles autobús. Pelé con un maracucho, barrigón y mollejú. Pegué un grito en Venezuela y se escuchó en el Perú. Tuve una pelea en machique con un cacique guayú. Voy a comprar un avión para llegar a Moscú. Nadando cruza el Arauca, el Meta y el Yaguazú. El perro que come sapo se pone blanco y huesú. Caricares no es amuro, ni el aruco es avestru. Ni el aruco es avestru. Un aguado nunca es tigre pero los dos son colú. Dicen que el que come iguana algún día le manapú. Algún día le manapú. Yo siempre me encuentro bien y tengo buena salud. Porque fui criada en mi tierra con mazamorra y virú. Con mazamorra y virú. El mundo se puso oscuro. El día que murió Jesús. La noche que yo nací, llegué solita y en nub. El león es un bicho feo, por lo grande y como tú. El mono por lo gracioso, el pescado por lo ajayú. Dicen que el oso palmero, por las uñas muy filú. Pero yo soy más belleca que el burro viejo Echamú. El león es un bicho feo, por lo grande y como tú. El león es un bicho feo. El león es un bicho feo, por lo grande y como tú. Rialú, porque yo no soy Rialú, pero yo sigo cantando porque esta es mi gran virtud, el terca y por lo liso y el oso por lo pelú, el oso por lo pelú, conocí a Ramón Copeta, el macho es María Jesús, el macho es María Jesús, todo el que anda maleteado, siempre le dicen muciu, el que quiera ropa nueva, que vaya donde echa mu, el matapalo es sombrío, por lo grande y Ramalú, el ganao cuando está enfermo, es muy flaco y garranchú, Chihuira no corre mucho, por lo grande y Lopatú, cuando voy pa' San Cristóbal me paro un buen rato en Q, dicen que el silbón espanta por lo grande y Canillú, por lo grande y Canillú, yo me enamoré de un indio que se llamaba Macú, yo miré un pleito en burón en una mata de bambú, en una mata de bambú, un caché, como diciéndole al galápago con chú, yo soy como la lechuza que anda de noche y sin luz, que anda de noche y sin luz, saco una tarea a las once, con un machete jabú, mi compadre tarotaro, lo llamaba en el cachú, porque la mujer le puso, los cachos de un buen pelú, un sapo se puso bravo, porque lo pico un zancú, se tiró por un barranco, y a mi mal tanto estarú, me puse a fabricar un santo, pero quedó muy ojú, cabezón y brazos cortos, que se parecían a tú. Señora, usted no me ofende cuando me dice que soy una muñeca de trapo, se considera una Barbie, pero por dentro usted lleva un corazón de sedazo, Señora, usted no me ofende cuando me dice que soy una muñeca de trapo, se considera una Barbie, pero por dentro usted lleva un corazón de sedazo, no me ofende porque yo tengo la moral en alto, no me avergüenza decir que soy nacida en el campo, en cambio usted no sabrá, como se cuela un guarapo, como limpia un topo chal, con peinilla y garabato. Siga creyéndose Barbie de vestido y de zapato, la que enloquece a los hombres con sus encantos baratos, dígame lo que usted quiera, total, yo no le hago caso, porque estoy hecha de hierro, aunque pa' usted sea de trapo. Muñeca de trapo se titula esta canción. Arpa que me irrita el sueño. Pero ¿cuál sueño? ¡Gracias! ¡Gracias! Podrá tener lo que quiera, pero nunca va a tener un corazón bien sensato, así como el que yo tengo, que donde quiera que voy me reciben con aplauso, mi intención no es ofenderla, pero si se lo recalco pueda que pa' usted yo sea cocinera y lavaplato, pero jamás en la vida seguiré sus malos pasos, podrás conseguir mil hombres, pero solo por un rato. ¿De qué sirve tener plata, ropa fina y un cuerpazo, si con su forma de ser lo que consigue es maltrato? Yo que soy una veguera que me criaron a trancazo, hombre de distintos tipos, me los quito a sombrerazo. Mire como hay por aquí vengo a caballo, y uno deseo de llorar, que me anuda en el cual puedo, mi gran amor dijo que no me quería, y que más bien prefería, la parranda y el pampero. Recogió las alpargatas, la maleta y el sombrero, y sin pensarlo dos veces le puso el pecho al sendero, ni siquiera Dios me dijo, el ingrato traicionero, y yo quedé en aquel rancho, inunda del desespero. Con ganas de perseguirlo, me arrecote del tranquero, con el pecho en chumballito, empapado del lagrimero, me metí pa' la cocina, pensando en ese embustero, y con el cabo en la hacha, cabeza de perolero. Este dolor ya me tiene a caballita, cargo el alma pequeñita, y en el pecho un agujero, de tardecita cuando el sol se va ocultando, pienso que lo oigo silbando, por allá en el paradero. Cuando me meto pa'l cuarto, que me acuesto en el templero, se agiganta mi tormento, cuando veo en el ropero, solo dejo una camisa, que le regale en febrero, lo marca con lápiz de tinta, en donde dice te quiero. Él cree que le quedó bien, destroza mi pecho entero, Dios mío cura de una vez, esta herida que me abrieron, que mañana en lo que aclare, tomaré un nuevo sendero, con la esperanza de un día, verlo como un cordio cero. Por aquí ando amanecía, limpia y vientre a palafoto, hinchona por estar llorando, y en guayaba por un loco, donde andara una racola, con mil pasajes llorosos, que así como ando, me bebo el peta y el orinón. Nada gané, amando a un ser engañoso, y miren como quedé, sola y con el pecho roto, por ese largo camino, se me perdía poco a poco, y se iba como la brisa, por mi llano primoroso, y al ver como se perdía, me ponía más pesarosa, porque en mi pecho crecía un guayabo malicioso. Este guayabo es diferente a los otros, mientras más como aguardiente, se me pone más brondoso, cargado de aquellos recuerdos, tan bonitos y amorosos, que cuando llegan a mí, mi pobre alma la destrozo, por eso ando por allí, primo que me desconozco, y el camino que transito, se pone más barrialoso. ¡Suscríbete al canal! Estos benditos recuerdos de mi hacen un alboroto, y mientras más pasa el tiempo, y es cuando más me agosto, si pudiera recoger el lagrimero que voto, ¿cómo será que en la sala de mi ranchito, hay un guayabo malicioso? Pero nací, guayabo, ser engañoso, él está gozando por ahí, con un amor y con otro, hay habito mala gente, hoy es el día que te mocho, te voy a sacar raíz, pa' que no quede ni el tronco, te voy a agarrapa leña, cuando monte en el zancocho, pa' que te vuelva ceniza, guayabito piquiñoso. Yo soy criollita llanera, como muy poco que no, la corren con grito, y a nadie me le enojoto, no puedo morir por alguien, despiadado y venenoso, solo Dios tuvo el derecho, de un día morir por nosotros, lo mataron, lo escupieron, siendo un hombre bondadoso, tú mataste este amor, pero pagarás muy pronto. Yo no conozco el amor, pero yo creo que me estoy enamorando, casi no como ni duermo, bendito Dios, no sé qué me está pasando, no sé qué me está pasando, siento como coquillita, cuando en él yo estoy pensando, cuando en él yo estoy pensando, parece que se está riendo, con su picardía mirando, me río solita, y mi mamá también se ríe cocinando, ella me dice de qué te está ahí recordando, le digo nada, volteo y me voy cantando, y ella me dice, ay Elisa, que pajaritos por ahí me le están pintando, tal vez serán, mil pajaritos los que me están dibujando, pero me gusta como ellos me están trinando, si es pa' caer, creo que ella lo está logrando, porque cuando estoy contigo, pierdo el sentido más cuando me está besando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me la paso despistada, hablando sola por donde quiera que ando, deshojando margaritas, y oliendo rosas las que me voy encontrando, flores que voy deshojando, si me quieres, no me quieres, cada una que voy alando, por ahí la vengo regando, cada pétalo que acierto, le da sonrisa a mis labios, y pienso en ti, ¿qué estás haciendo? ¿en qué te hallarás pensando? Pensar en mí que se estará imaginando, estará con otra, con ella andará paseando, y yo deshojando flores, en nombre de él como una tonta soñando, maldito celo, fuera de aquí nadie los está llamando, yo sé que él a mí no me está engañando, sé que me quiere porque yo lo vi llorando, lo vi llorando por mí, aquella tarde que me estaba enamorando. La nota de este pasaje que me acompaña el maestro, tiene de alegría un poquito, de dolor y sentimiento, tiene el 80% de un guayabo motelito, las lágrimas de mis ojos, veo tan por a alguien que me está moviendo el piso, mi corazoncito sufre, porque esa persona cumple con su esposo un compromiso, Dios mío que estás en el cielo, calma los celos que se me salen a gritos, me enamoré de ese hombre, yo no sé cómo ni dónde se dio, pasó este capricho, me decía cosas bonitas, y entre tanta confiancita, me inspiró a darle un pellizco, con su sonrisa tan dulce, se me apagaban las luces, entre besito y besito, me decía cosas bonitas, y entre tanta confiancita, me inspiró a darle un pellizco, con su sonrisa tan dulce, se me apagaban las luces, entre besito y besito, no sé cómo le mataron las luces, eso no sé cómo le mataron. Voy a salir de tu vida, no quiero ser la querida de este romance bonito Aunque yo esté enamorada y me muera en guayabada A mi canción te la dedico, así yo besé a otro hombre Nunca serán los mismos labios dulcitos Tu esposa está de por medio, nuestro problema es de serio Adiós, cara de angelito, te voy a dar veinte puntos Porque conmigo llenaste los requisitos Me hiciste sentir mujer hasta en el mayor placer llevándome al infinito Voy llorando a mi fracaso, siempre extrañaré tu brazo, tu caricia morenito Pero probé una experiencia que de los hombres casados saben los besos más ricos Voy llorando a mi fracaso, siempre extrañaré tu brazo, tu caricia morenito Pero probé una experiencia que de los hombres casados saben los besos más ricos Voy llorando a mi fracaso, siempre extrañaré tu brazo, tu círculo, tu caricia más ricos Y si parta, te quiero Sehr muy良 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Gracias.